amigos por hoy nos vamos a ir de mochileros pero primero vamos a llegar a un lugar llamado jaloscotitlán y de ahí nos vamos a ir hasta tecuatitlán amigos vamos a enseñarles este lugar que está muy pero muy interesante y que tiene mucha historia pues vámonos comenzamos amigos vamos llegando lo que es al centro de tecuatitlán vean un lugar muy pintoresco la verdad un lugar que se ve que ha tenido mucha historia por sus templos por sus portales al parecer por aquí pasó la cristera pasó la revolución pasaron muchas cosas interesantes aquí les muestro este lugar que la verdad no sé qué sería no sé cómo un mesón no sé está raro porque tiene una cruz y tiene unas hay unas letras que no entiendo lo que dice la verdad no sé qué sería pero está interesante vean un pueblito con todo kiosco tortillerías mini super un pueblito grandecito y pues no podía faltar sus letras tecuatitlán es una comunidad de jaloscotitlán pero por eso amigos vean nomás este pueblito tiene tres capillas la que acabamos es una que vamos a ver ahorita más delante la acabamos de ver por allá arriba del cerrito pero interesante aquí tiene dos vean es una capilla y es un templo grande muy bonito pero más que chula un atrio muy grande ahí están los compañeros que hoy se vinieron conmigo ríos juan carlos y martín ahí está y no más que chula ya no más disfruten de este hermoso lugar aquí en los altos de jalisco les comentaba yo por ahí que va a ser un lugar que va a tener mucha gente va a venir mucha gente de otros lados ya que aquí en este lugar muy cercano de aquí de este pueblito está una zona arqueológica que al parecer amigos es algo de lo más grande que tenemos lo que es aquí en jalisco es una zona y clica muy grande que están arreglando o sea como lo van amigos ahí está el total en reconstrucción no puedo sacar porque tienen la música y pues se nos puede votar el vídeo pero pues ya saben aquí con el amigo víctor de caminos y lugares espero les haya gustado este vídeo pequeño vídeo aquí de que bocatitlán tez cual le digo yo un pueblito muy bonito espero les haya gustado disfruten de este vídeo y pues no se olviden darle like y compartir sus amigos y estamos allá arriba al otro templo citó sal pues nos vemos vamos a ver ahí nos hallamos ahí vamos a seguir con la aventura amigos no se diga más saludos amigos nos remontamos hasta aquellos años no sé de 1900 donde vean qué tipo de construcción tenían vean aquí para al parecer en una tiendita unas puertas de madera pero estos caminos que conducen hacia un poblado llamado san juan de los lagos este es un antiguo camino que camina hacia la capillita del perdón aquí podemos ver algunas fincas pues si ustedes pueden ver de un adobe de una tierra blanca la verdad estoy bien sorprendido estos lugares me llenas de nostalgia el cual se ve aquí en este lugar amigos vean cómo están esas partes donde ponían el palo de la puerta para entrar este corral donde quizás a lo mejor aquí tienen sus animales el camino ha sufrido varios desgastes se puede lograr ver vean lo que es el nivel de esta finca como está a fácil un metro 20 y pues ustedes logran ver aquí era como el centro o la placita de este rancho de un rancho llamado tecua acá por los altos de jalisco y jalos cotitlana amigos un lugar que tiene mucha historia y pues aquí nos topamos con estos lugares interesantes en el cual pues se dejan ver varias cosas vamos a ir al templecito una capillita muy bonita la cual les voy a mostrar como se ve aquí este lugar ahí se ven se logran ver las bancas donde quizás en aquellos tiempos la gente venía venía a misa y pues aquí era su centro de reunión vean esta hermosa esta hermosa capillita que tiene doble doble campana una chiquilla y una grande chula vamos a ver hermosa esta hermosa capillita al acercarme se puede ver que es de la virgen de guadalupe ya que ahí arriba se logra ver a san juan diego muy muy bonito amigos vean que bien acomodadita están aquí las piedras de río algunas que ustedes pueden ver que tienen hasta ahí cosas interesantes como digo yo vean esta cantera trabajada ando bebiendo al se miraba por ahí algún algún año pero no se alcanza a distinguir ahí está mil setecientos cincuenta y nueve si vean ahorita se les va a hacer un acercamiento no sé si alcanzan a ver ahí si mil setecientos cincuenta y nueve lo tiene como una inicial y acá dice año sí 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 ya ya si es el año año mil setecientos cincuenta y nueve chula muy 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 bonita pues vamos a pasar y a ver amigos la verdad ya que le doy busque busque y no había visto que tuvieran el año pero nos tocó ver miren aquí tiene un cancel y está cerrada por seguridad de tantas cosas vean ahí se logra ver el altar de la virgen de san juan de ahí perdón de la virgen de guadalupe pero más que bonita pintura dorada su altar muy bonito pues la verdad me quedé impresionado yo creí que iba a tener algunas pinturas a los lados pero pues no muy bonita también algo muy característico de estos lugares de por ahí de mil novecientos hacia acá se logra ver un mosaico muy bien trabajadito que en aquel tiempo pues fue el tiempo donde donde se trabajó mucho que estuvo muy de moda vean esta puerta se logra ver que si es muy antigua sus chapas vean su chapa muy antigua su su tipo de vean muy muy bonita la verdad muy fregona vamos ahora a pasar por un lado de lo que es la capilla chulada les sigo diciendo donde estamos amigos estamos aquí en Tecua y Jaloscotitlán vean aquí estamos por un lado de la capilla y la verdad pues sientes que te remontas en aquellos tiempos de que de que cuando la cristiera y que que ve tantas cosas aquí está pues está cerrado yo pensé que iba a estar abierto para subir al campanario vean el tipo de de escaleras que tiene ahí se logra ver de ladrillo arriba está su campanario unas puertas muy antiguas esta es la que entra a la saquistía vean nomás que chulada la historia pasa por estos lugares pero hay mucha gente amigos que la resguarda la cuida entonces pues sigue aquí la historia en estos lugares vean nomás que bonito la tinerrada muy muy bien cuidada amigos muy resguardada y acá se logra ver pues pues los alrededores las casitas acá de este lado pues ya se ven ahí unos órganos ahí este lugar amigos en si vinimos por la zona arqueológica a visitarla y pues el video de la zona arqueológica pues lo esperamos más adelante vamos a pasar ahora a este lugar que la verdad también se me hizo interesante esta casa se me hizo muy interesante porque tiene esta su numeración y todo vean el aumentado a trío vamos a darle por este lado para que vean 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 estas puertas vean no he visto bien esta puerta pueden verla esta puerta muy antigua vean como tiene su chapa como está sonando aquí vean ahí se ve donde se metió la llave es lo que está dando vuelta para ver esto es lo que quiero enseñarles también esta casa esta es como de 1950 pero aquí lo interesante de esta casa que los dueños siempre lograban poner sus iniciales aquí vean vean sus iniciales de esta casa pues la caldera muy bonita aquí vean aquí tienes una fecha 1966 que les dije que les dije que iba a ser por allá como de 1950 ahí tiene la fecha veanla juzguen ustedes mismos vean aquí como tiene la numeración una casa antigua acá tiene otra fecha dice el 9 de abril de 1984 pues ahí están recalcadas algunas fechas de aquí de estas casas chulado amigos puede ser logran haber unos agujeros no sé si se dan algunos balazos o algo que tiene ese ladrillo los amigos espero pues les haya gustado este video aquí en corto nos vinimos a dar la vuelta a este lugar Tecua un lugar muy bonito un lugar que muy pronto va a ser turístico porque se tienen muchas cosas aquí en jalos pero exactamente estamos en el ranchito de Tecua un lugar muy impresionante amigos que más adelante va a tener mucha mucha mucho turismo ya que aquí es donde están una zona arqueológica en este lugar pues dale pues amigos espero que les guste ya saben si les gustan mis videos si llegaron hasta este momento soy el Vitor de Caminos y Lugares suscríbanse que no cuesta nada que no cuesta nada Gracias.